Segundo tiempo, notorias dificultades, tuvo más allá de la victoria, de la muy merecida victoria y de la victoria épica de alguna manera para Liverpool, jugando en el centenario con nombre de menos todo el segundo tiempo frente a Nacional. Tuvo muchas dificultades en la pelota aérea, incluso el arquero Lentinelli, que es muy buen protagonista del partido, comete un fallo en el segundo tiempo que le pudo haber costado perfectamente un gol de Polenta, que no le acierta al arco, sale muy mal, queda a mitad de camino, ponete a cabecea y la pelota se va sobre un costado del palo. Ahí lo pudo haber empatado perfectamente. Después tuvo otra con Treza, que ahí Lentinelli también termina corrigiendo un error propio y Treza remata muy sobre el físico de Lentinelli y Lentinelli logra tapar ese remate de Treza e impedir el empate de Nacional. Pero Nacional no tiene contención en la mitad de la cancha. Me sorprende que Cieliqui, que es un técnico que arma normalmente los equipos de atrás para adelante, no se dé cuenta que tenía que jugar Montiel con el Torito Rodríguez en la mitad de la cancha. Está en la tapa del libro. Otra vez la historia de... Zavala. Zavala. Que después cuando pasó a jugar por la derecha Zavala, ahí por lo menos metió un par de desbordes. De los pocos desbordes que había en Nacional, fue con la aparición de Zavala por el sector derecho. Pero esa es la función que puede hacer en realidad. Pero digo, a ver, otra cosa Alberto, y ya termino para dar participación a todos. El tema de Pereiro. En determinado momento Pereiro venía a jugar de doble 5 para agarrar la pelota como... No la agarraba arriba. Venía casi hasta la mitad de la cancha para tomar la pelota e intentar avanzar él con la pelota. Después terminar con algún remate fallido o intentar de repente alguna jugada que permitiera abrir a la defensa de Liverpool. Entonces, no tenés velocidad. No es un equipo dinámico. No tenés contención en la mitad de la cancha. Porque el Toro Rodríguez... No le puedes pedir también que el Toro Rodríguez se suelte y vaya a la ofensiva cuando al tipo no le dan las piernas para marcar por él y por el resto de los compañeros en la mitad de la cancha. Y después, los problemas defensivos de Nacional. Polenta en el segundo tiempo levantó, pero claro... A ver, no genera influencia Polenta. Y aparte, es un imán Polenta en la cancha para que los compañeros le den la pelota. Como tiene falta este equipo, falta de liderazgo, este equipo de Nacional. Tiene falta de liderazgo. Polenta tiene una personalidad que no me pregunte por qué, pero los jugadores le dan mucho la pelota. Ahora, con esta realidad de Polenta hoy, el equipo rival deja que le den la pelota permanentemente a Polenta. ¿Por qué no la estima? Pero, digo, que se la den a Polenta. El otro termina con un bombazo o de repente con un pase erróneo. Después el tema de Rochette. Preocupante, lo decíamos los otros días. También yo planteaba aquí un tema que estuvimos debatiendo con los compañeros. Para mí, desde que llegó Suárez a Nacional, Rochette cayó en una espiral de errores incuestionables. Aquel arquero, cuasi perfecto en su rendimiento. Aquel arquero de una jerarquía excepcional. Lo mató Suárez, ¿por qué? Pero sin querer Suárez. Y sin tener la culpa Suárez. Lo que pasa es que Suárez, para estar al lado de Suárez, tenés que tener tremenda personalidad. Y aparte, él venía siendo el capitán del equipo. Siguió siéndolo cuando vino Suárez. Lo que pasa es que, bueno, antes de venir Suárez, era la figurita del equipo. Y todos sabemos perfectamente, cuando vos te sentís bien en un determinado lugar. La gente hablaba permanentemente de Rochette. Salía Rochette a la cancha y la tribuna se venía abajo para calentar previo un partido. Rochette era el punto de mira constantemente en Nacional. O sea, era el tipo más influyente que tenía el primer equipo de Nacional. Era el capitán, el del gran romance con la tribuna. Era el tipo cuasi perfecto en su rendimiento. ¿Por qué? Porque estaba con mucho viento en la camiseta. Porque se sentía muy querido desde la tribuna. Y ese sentimiento siguió. Pero claro, se empezó a demostrar de una manera diferente. Todo el mundo esperaba que saliera Suárez. Y cuando salía Suárez, la tribuna se venía abajo. Y como mencionó en algún momento Alberto, en el debate que teníamos los otros días. Entonces, toda la gente a quien miraba previo al comienzo del partido para calentar era precisamente a Suárez. Esto, de alguna manera, le jugó en contra a Rochette. Sí, le jugó en contra. Porque esa vanidad, esa vanidad que muchas veces es un piloto contra la lluvia. Que tiene que tener los jugadores de fútbol y aquellos que se mueven en la alta competencia. Cuando hay mucha competencia. Hay que tener una cuota de vanidad. No tengas dudas. Una persona que no tiene ambiciones, que no tiene vanidad, no llega al deporte de alto rendimiento y al deporte ultracompetitivo. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Las buenas son en contra gotas y de repente las malas vienen en frasco. Y no en frasco chiquito. Vienen en un frasco bastante grande. Entonces, desde la llegada de Suárez, yo vi un bajón de Rochette. Puede ser casualidad. Yo tengo esta explicación. Se podrá compartir o no. Pero fue coincidente una cosa con la otra. Y cerró el año, no de la mejor manera. Después fue al Mundial, ya lo sabemos todos. Tapó una pelota, tapó el penal. En el partido contra Gana. Y más o menos acomodó la petiza dentro de un equipo que fracasó estrepitosamente. Rochette, y este comienzo de año, era inimaginable con Rochette. Porque uno podía decir, bueno, la verdad que ya no es el mismo Rochette de temporadas pasadas. Pero se come tres goles en dos partidos. Dos en el partido clásico y uno en la final. Aparte, groseros errores para un arquero del nivel de Rochette titular de la selección uruguaya. Se come un golpe de cabeza del jugador más diminuto del partido clásico, de la Quintana, dentro del área chica. Después, ni hablemos del primer gol de la Quintana también, que sale tarde. Y después, ayer da rebote y es otra vez directo responsable del gol. Pero Nacional, mal conformado, reitero, sin dinámica, sin sociedades, sin desborde, sin aceleración. No hay dos jugadores que yo en este momento vea que hay, por lo menos, una micro sociedad dentro del equipo. No lo existe. Aparte, Nacional, vos lo veías con respeto. Y Nacional era un equipo que sabías a lo que jugaba, tenía una dinámica importante. Pero digo, a ver, yo no interpreto como Treza, reitero, no porque sea un fenómeno, Treza. Pero la verdad es que Nacional no tiene un solo jugador de su característica. Necesitaba que el tipo juegue por la derecha, que trate de gestar una sociedad con lateral por la derecha, que puede ser Luca Morales. Pero Nacional no tiene ninguna sociedad en este momento, no tiene desborde. No le metieron un desborde, a ver, correcto para que entrara Sigliotti, que jugó mal. Pero claro, si no le tiran la pelota de la forma en la cual la necesita, es imposible que Sigliotti se pueda estacar. Si le metes la pelota en el coco, es muy posible que Sigliotti la transforme en gol. Ahora, si no le metes una pelota como la gente, era bombazo que Nacional tiraba. Hubo esos bombazos en forma de lobo o un córner, donde, reitero, se llovió varias veces Liverpool en la pelota aérea. Y Lentinelli, que fue gran protagonista, Napoli, Martirena, tremendo, tremendo. La verdad que es tremendo lo de Martirena, brutal la forma en la cual le pega a la pelota. Ergo, preocupante lo de Nacional, porque el técnico que se llevó muchos deberes en el Clásico, yo te diría que corrigió, y dos de los deberes que se llevó hoy le quedaron como ocho por el camino para poder corregir. Cambió los laterales, que los tenía que cambiar inevitablemente. Siguió insistiendo con una mitad de la cancha que no tiene marca, no tiene marca. O sea, aparte, los de arriba no marcan cuando Nacional pierde la pelota en la mitad de la cancha. Entonces, la mitad de la cancha tampoco tiene contención. Entonces, la defensa, que no es buena en este momento, también termina pagando. Y Ergo, si el arquero, que era un fenómeno, y tapaba todo, y arreglaba el problema de todos los compañeros en determinado momento, hoy por hoy anda mal, el panorama es realmente complicado. Que un equipo pierda una final de campeonato uruguayo en el centenario contra un equipo chico, con todo el segundo tiempo con un hombre de más, y jugó como 12, 13 minutos del primer tiempo también con un hombre de más, realmente para mí es lapidario, lapidario. Yo te digo, para mí, el técnico Nacional arranca el campeonato con la soga del cuello. Yo el año pasado, cuando Nacional, a esta misma altura, andaba mal, yo tenía confianza en lo que iba a ser Pablo Repeto Nacional. Uno conoce a Repeto, lo conocemos todos, y sabíamos que iba a marcar un equipo que funcionara como terminó funcionando, que en un momento el campeonato lo hizo muy, pero muy bien, en otros no tanto, pero terminó funcionando. Y como marcabas vos en un momento, cuando repasaste varios ítems, que sabías a qué jugaba Nacional. Tenías circuitos de juego Nacional, podían funcionar un día a este lado, el otro lado, el medio, pero sabías a lo que jugaba Nacional. Para mí el técnico Nacional arranca con la soga al cuello. ¿Sabés por qué? Porque tiene muy caliente a gente de todo el entorno de Nacional. No digo los dirigentes, que intentan que el técnico salga adelante, obviamente, que lo apoyan. Pero vino como de la luna a dirigir a Nacional. Vino como de la luna. ¿Viste cuando una persona cae de la luna y cae ahí? Y la verdad, el equipo no tiene. La primera contención que decías recién, esto último me lo agarro, la primera contención de los delanteros, los mediocampistas y los zagueros, que Polenta y en el caso de Noguera son lentos. Y sumar al arquero. Sí, no, y lo del arquero, ni hablar, que tiene un capítulo aparte, porque es el arquero de la selección uruguaya. Entonces, ¿qué pasa? El técnico hoy arranca con la soga al cuello del campeonato, con desconocimiento del plantel y también de los rivales. Liverpool jugó con las bajas que enumeraste vos, al menos cinco bajas de jugadores que son muy importantes. Jugó con chicos de 17, 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo que, si bien está armado Bava, y Bava te digo, para mí tiene que ser el técnico en poco tiempo de Nacional. Jorge Bava ya hizo los méritos, capaz que se caen. Para Alberto, para Alberto, para Alberto. Pero no, no, capaz que se caen, capaz que se caen. Pero lo que yo digo, ya... ¿Para qué va a ser el técnico Nacional en poco tiempo si el tipo tiene Copa Libertadores de América por delante en este momento? No, 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 está correcto, pero no estoy diciendo los próximos diez minutos, Julio. Estamos hablando a un plazo medianamente. Pero Jorge Bava ya hizo los méritos para ser el técnico Nacional. Si vos le decís a un hincha, ¿querés tener a Bava o querés tener a Silisky? ¿Qué hacemos? Antes que Bava, está Recova. Bueno, pero Recova no lo fue ahora. Por algo no lo fue. Porque Bava ya está preparado para la primera división. En el caso de Recova, no sabemos cómo está Recova. Y no sabemos cómo puede funcionar. Me parece que van demasiado apresurados en este momento. Estamos analizando lo que pasó anoche. No, Julio. Es el primer partido oficial de Nacional. El primer partido oficial. Te entiendo. Es cierto que hasta el momento, Silisky no ha ganado un solo partido en lo que va a ir a temporada. Te entiendo. Y Bava metió dos títulos. Pero claro, pero hay que mirar para el futuro. Hay que mirar para el futuro. No, no, pero Alberto, pará. Sí, esto es así. Julio, cuando estamos en la selección. Esperá, cuando estamos hablando de la selección. Pero primero tienes que mirar el presidente. No, no, no. Pero si ves que el presidente no está pasando nada. Si siguen listando así los partidos, no pará. Y bueno. Va a fracasar. Entonces estamos la misma. Si siguen armando el equipo así, obviamente que va a fracasar. Entonces estamos diciendo lo mismo. Primero, los arqueros fueron la clave del partido. Rochette con ese rebote al medio. Es clave. La defensa de Nacional, que se queda parada para el rebote. Ninguno va al rebote. Se quedan los jugadores de Liverpool solo. Y Lentinelli, que tuvo buenas tapadas. Una Zavala, una El Colo Ramírez, lo de Treza. Y aparte, Lentinelli se comió 25 minutos del partido haciendo tiempo. Y el árbitro ni siquiera lo retó. Bueno, cuando es al revés. No, bueno, pero eso pasa a los partidos. No te digo que eso sea la clave. Ah, no, pues pensé que ya estabas explicando. No, 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 no. La historia de Liverpool estaba emparentada con que Lentinelli había hecho un poco de tiempo, ¿no? No, no, no. Como si esto no existiera entre los fútbol. No hizo demasiado tiempo Lentinelli. Y el árbitro no le dijo nada. En el sentido que tiene que hacer. Él para el Liverpool tiene que hacer. Claro. Él sí, pero el árbitro tiene que ir para el Liverpool. Había explicado que iba a sacar y iba a mover tres, cuatro minutos. ¿Te molaba? Ah, tampoco sé. Sí, sí, Julio. A vos, cuatro no. Julio, un minuto y algo en casa. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Se quedó cinco veces en la cancha. Se quedó cinco veces en la cancha, se quedó barro. ¿Cuántos con diez jugadores? Mirá, tenés una conversación. No, no, pero está perfecto que lo haga. Se estuviese jugando esta misma final. Y Liverpool era el que tenía once. Y Nacional tenía diez. Y estaba ganando el partido en el segundo tiempo, hacia tiempo Nacional. Es la verdad. Yo creo que le da vergüenza al hincha de Nacional que está escuchando en este momento que ustedes intenten justificar. No se puede hablar de Nacional. Yo te dije que no se justifica con eso. No, no. Pero bueno, si no podemos hablar de eso, no hablamos de eso entonces. Yo no justifico, no sé si Valentín, pero yo no justifico. Lo de Nacional. No lo parece, que no lo justifico. Con que si el Inki regaló 45 minutos, y quedó en evidencia cuando sacó a Almeida y sacó a Zavala, que Zavala a mí me encanta como jugador. Pero no en ese lugar. No en ese lugar. Por potencial tiene que ganar Nacional. Lo que pasa es que si lo paran mal al equipo y los jugadores no responden, porque la verdad... No, lo paran mal y lo arman mal. Lo arman mal todo. Todo mal. Hay un tema de nombres, ¿no? Me parece que sigue encandilado con los nombres. Totalmente. Están encandilados con los jugadores. Los equipos se arman con jugadores que te rindan en sus puestos. Después los nombres, es cierto, pesan. Pero vos primero tenés que ver cómo juega. Lo que pasa es que... Y si yo no tengo un jugador por derecha, como decía Julio, con el tema de Treza, y Lucas Morales para mí. Es una sociedad que tenés que buscar. Es un jugador que ayer quedó demostrado que si está bien físicamente tiene que ser titular y Federico Martínez. Claro, bueno. Pero está lejos. Pero está bien, venía a la elección. Pero estando lejos fue de lo mejor de Norte. Sí, sí, pero... Fue de lo mejor que puede sacarse de Norte. Sí, pero cuando vos decís... Fue bastante mejor que Fagundes. Fagundes que estuvo con un estado gripal y fue igual. Y bueno, pero si estaba con un estado gripal, no hubiese jugado. Si no está al 100%, decís, mirá, no estoy al 100% para jugar. Estás creciendo un problema nacional. Yo te pregunto hoy por hoy. A ver, nadie va a discutir de las condiciones que tiene. Pero si hoy no se llamara Pereiro. ¿Pereiro juega de titular de nacional? No, lo que pasa es que... No, por algo lo sacó y puso tres. Lo que pasa es que pesa el nombre de Pereiro. Por supuesto, por supuesto que pesa. Me costó traerlo. Bueno, pero... Bueno, Alberto... Y después que lo tiene en cancha, tiene que darle fútbol. En ese sentido, tiene que darle fútbol. Porque tiene que jugar. No, no, lo primero que tiene que hacer es ganar para él. No, no, lo primero que tiene que hacer es ganar. No, que va a jugar para él si en determinado momento venía Pereiro cerca del círculo central. Cuando pasó por la derecha, pasó a la derecha Zavala. Venía hasta el círculo central prácticamente a recoger la pelota Pereiro. Entonces, Pereiro en este momento no está en la mejor condición futbolística porque se pasó mucho tiempo sin tener una continuidad importante en el fútbol internacional. ¿Correcto? Entonces llegó con un aspecto deficitario futbolísticamente a nacional. Entonces, la prioridad para mí no es que Pereiro agarre fútbol. Porque Pereiro lo va a ir agarrando de a poco cuando las circunstancias lo originen. La prioridad para Nacional es que Nacional gane como equipo grande porque ya perdió el primer partido oficial de la temporada. Ya el técnico ya no tiene guita en el banco. Si el Icky, por ejemplo, ya no tiene guita en el banco. La única guita que tiene, la tiene en el bolsillo y ya te digo que ni siquiera en la billetera. En el bolsillo tiene unos manguitos. Acá, y hay que ver cómo se da de cara al futuro la cuestión. Pero totalmente despistado, absolutamente despistado. Nacional, debió traer un jugador de velocidad. O si no, pone a Treza, hermano. No hay otro jugador como Treza. Claro, ese que trajo Martínez y se desgarró. Ese es el tema. Pero bueno, Martínez es un tremendo jugador. Y es que se va a lesionar si no le ponen ayudas el Torito Rodríguez porque tiene que correr por todo. Pero se va a desgarrar en cualquier momento. Se va a desgarrar si no le ponen ayudas en el medio. No tenga duda. Y el año pasado tenía a Zacarballo que era el que se replegaba contra los zagueros para salir jugando la pelota. Y ahora pones a uno que no marca y juega como Zabala en la mitad de la cancha y el que baja y se replega para empezar el juego nacional es el Torito Rodríguez. ¿Y para qué ponen a Zabala en el medio? Pero viste lo que pasa también con la gente, ¿no? Porque, al respeto, en parte del año lo castigaron en el año pasado y ahora algunos me dicen que vuelva, hablando como te dice la gente, tradicionalmente, que vuelva el pelado. Porque jugábamos a algo. Estamos a cinco partidos de Ziriski. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando estás no te valora. Y cuando no estás, quiere que vuelvas. Si nosotros los periodistas muchas veces valoramos más a uno que no juega que a uno que juega. Me dice, vos que sos amigo, me dice, escuchame, llamás que venga otra vez, te respeto nacional. Y cuando estuvo nacional el año pasado lo mataba. Entonces, reitero, este técnico arranca con la soga al cuello. Arranca así el campeonato. No termina el torneo. Y el padre Donato lo dijo, de las cosas que coincido, en este caso, de su lugar. El año pasado pedías paciencia. Hoy, el año se ve que tenés poca paciencia. Sí, sí. Una cosa es paciencia. Una cosa, a ver, una cosa es paciencia cuando vos conoces a la persona y sabés cómo responde. Pero si la persona viene en un plato volador y baja a la tienda. Y Nacional le puso a Lembo a la mano. Y va a decir eso. Y va a decir exactamente eso mismo. Pero el técnico hace lo que quiere el técnico. Perdón, pero tenés a Lembo al costado. ¿Para qué no tenés a Lembo? Para decirle, mirá que tenés a Teresa. No te encandiles tanto cuando terminamos jugadores porque no tenemos ninguno de las condiciones de Teresa. Que sea un tipo que va constantemente durante todo el partido. Que agarra y que por lo menos te genera ciertos desbordes. A veces te genera una diagonal. Te saca un remate al arco. Lembo es un jugador que cuando pierde la pelota vuelve como no vuelve ningún delantero nacional. Porque el problema del técnico Nacional es que cuando pierden la pelota... ¿Quién la recupera? No la recupera absolutamente nadie. ¿Pero sabés qué pasa? No la recupera absolutamente nadie. ¿Quién desbordó, Alberto? Zavala. Desbordó un par de veces por la derecha. ¿Quién desbordó? Entiendo que vos pidas a Teresa. ¿Pero qué hoy por hoy las circunstancias? Pero poniendo a Teresa, si pones a Zavala de doble cinco, tampoco va a resultar. Va a mejorar un poquito por uno de los sectores. Pero si vos no tenés los zagueros que están bien. Los zagueros están muy mal. Polenta está más lento que nunca. Nacional es anunciado cuando Polenta arranca. Llega a la mitad de la cancha. Ya no tiene ningún tipo de velocidad. Nunca la tuvo. Pero en este momento no está. Pero ya ni siquiera es una cuestión de velocidad, Alberto. Anuncia todo lo que va a hacer. Se la dan a Polenta. Y el equipo rival deja que se la den a Polenta. Porque la pelota no los va a lastimar si sale de los pies de Polenta en este momento. Y Polenta tiene una figura tan fuerte dentro de Nacional. Que la mayoría se la dan a Polenta para que salga. Y el que se aviva y lo presiona lo complica. Claro. Y lo que pasa es que, por ejemplo, Pereiro, que debería ser líder arrancando. No, pero Alberto. Pero en este momento no está fotolíticamente. No es la característica de él, Alberto. Pero estando bien debería armar el fútbol. El no dejar que Polenta avance hasta la mitad de la cancha y pase hasta el sector izquierdo. Intente levantar centro. Polenta no debe hacer eso. Que Polenta no haga las cosas que no tiene que hacer. Que Polenta haga las cosas. Pero no, pero Julio. Pero Polenta tiene que hacer las cosas. Defender. Tiene que hacer eso. Y si tiene un gol que se lo regale el arquero. Lo tiene que hacer. Gol. Ya está. ¿Entendés? Pero... Y si cuando el arquero sale y le queda la pelota a Polenta. El arquero salió así. Miró la pelota. Y si tenés un gol para hacer. Hacelo, por favor. Pero no. Polenta sí. Pero seguramente lo quiso hacer Polenta. Polenta sí. Lardó al arco. Pero que afine eso. Porque si no defiende. Y todavía te queda un gol para hacer. Ese gol lo hacíamos nosotros. Lo hacíamos vos ese gol. No, no, no. Yo no sé. Julio. Yo nunca me pongo en esos zapatos. Bueno, ponele que no. Pero un futbolista. A los 15 años se fue al exterior. Entonces, primero que defienda. Porque Nacional necesita tener como defensor. Partamos de la base de una cosa. A ver. Polenta tuvo un segundo pasaje por Nacional. Donde fue malo. Sí, absolutamente. Correcto. Vino el técnico. Repeto. Y dijo. Señores, Polenta no lo quiero. Por lo cual los dirigentes llamaron a Polenta y le dijeron. Mirá que no estás en los planes del técnico. Por lo cual no vas a continuar en Nacional. ¿Correcto? Bueno. Si el repeto no lo quiso. Y Nacional venía de perder el campeonato. ¿Qué te hace pensar que dos años después. Cuando recién llega en este momento. Y llegó muy excedido de peso. Correcto. ¿Qué te hace pensar que Polenta va a ser realmente un fenómeno? No, correcto. Pero yo no lo hubiera traído. Ah, bueno. Pero Nacional lo termina trayendo. No lo traigo. Nacional lo termina trayendo porque Coelho genera una serie de movimientos en un aspecto defensivo nacional. A ver, lo traen porque Coelho se fue a Peñarol. Si Coelho continuaba a Nacional. Estoy plenamente convencido que Polenta no venía. O sea, es clarito el tema. Bien claro. Y aparte, no entiendo por qué trajeron a Perga. No lo entiendo. Yo tampoco. La verdad, sinceramente, es una explicación. Mirá, no entiendo por qué trajeron a Perga. No entiendo por qué trajeron a Boca Negra. No lo entiendo tampoco. Otro que no lo entiendo. Entonces, ¿qué te queda para poner? Te queda para poner a Noguera. Y te queda para poner a Polenta. No es que Polenta en el segundo tiempo haya jugado un partido paupérrimo porque ofendía muy poco Liverpool. Habida cuenta que estaba jugando con 10. Correcto. El gran tema del segundo tiempo de Polenta es que su fuerte figura ante sus compañeros originan que le entreguen la pelota. Y si el que saca jugada la pelota desde la última zona es Polenta, evidentemente Nacional está en problemas. Porque Nacional no tiene un jugador que venga hasta la mitad de la cancha, agarre la pelota, se ponga el equipo al hombro, pero futbolísticamente, si vos no tenés velocidad para atacar por las bandas, si vos no tenés aceleración. Nacional no tiene dinámica porque tampoco los jugadores de arriba. Perairon no es un jugador de una enorme dinámica. ¿Correcto? El Coro Ramírez no es un jugador de una enorme dinámica. Zavala no es un jugador de una enorme dinámica. Ziliotti no es un jugador de una enorme dinámica. Entonces Nacional no tiene dinámica. Nacional es un equipo anunciado. No tiene velocidad. No tiene intensidad. Este equipo no tiene intensidad. No tiene sorpresa. Entonces si vos no tenés intensidad y no tenés velocidad, estás jugando contra un equipo con 10 y el equipo con 10 te neutraliza. Ya te lo digo, en Copa Libertadores, a los zagueros nacionales lo vamos a ver parado mirando a los delanteros. Yo tengo expectativas de Nacional en Copa Libertadores. Arma el equipo así. Arma el equipo así, ¿no? Arma el equipo así, ¿no? Este equipo fue así con Zavala Adolesingo. Te voy a pedir, Iván, cosa. Yo lo que te quiero decir. Esperá, yo soy el primero en criticarlo. Te lo voy a pedir a vos y se lo voy a pedir a Valentín. Ya que tú el año pasado lo pediste acá y en determinado momento después te batiste el bombo durante muchísimo tiempo con el tema. Por favor, espérenlo a... Yo sí, solo lo arrepeto. Alberto, espérenlo a repeto. No, vos lo defendiste también. Sí, no, pero yo no estoy en el caso de Zelenki, Alberto. Es que lo está echando. Yo pensé otra cosa. Me pará poquito. Hasta el momento, lo decía Zelenki, ha sido muy malo. Malísimo. Malísimo porque errarle más de lo que le ha errado es imposible. A veces parece joda. Vos y yo, esto es joda. Porque no sea malo. No hay que hacer un erudito, ni hay que hacer un fenómeno para interpretar que vos tenés que tener un equilibrio. Montiel tiene que jugar. Una cosa es jugando con Montiel, pero claro, para que juegue Montiel tiene que salir otro jugador que el técnico no quiere sacar. Y para que juegue Treza por la derecha tiene que salir otro jugador que tampoco el técnico quiere sacar. Entonces, si vos te dejas seducir por el nombre de los jugadores, por la caja de resonancia que tengan esos jugadores, al fútbol no se juega con nombres. Al fútbol se juega con rendimiento. Al fútbol se juega con sociedades. Nacional no tiene una micro sociedad en este momento. Una micro sociedad no tiene. Y otra cosa, Julio, no. Hay que decir la verdad. O sea, si Polenta, que va a estar en Nacional, juega, digo lo mismo de Godín. No, porque si Polenta va a jugar en Nacional este año y es titular en Nacional, o el equipo juega para que él juegue en pocos metros. Tiene que poner otro volante con tensión mínimo. Ah, por eso, por eso. Y apretar las líneas. Y apretar las líneas. Para que, si quieren que Polenta sea titular, lo tienen que proteger. Lo tienen que cuidar. Porque si no, Polenta va a quedar en Copa Libertadores mirando la espalda de los jugadores. Porque no le deben dejar cantidad de metros para que Polenta cubra. No tiene la capacidad en este momento. Y tampoco el zaguero que lo acompaña, Noguera. Porque es muy grande. Tiene sacada larga, pero es grande. Hay otra cosa. Es pesado. Se suma un problema que Nacional hace mucho tiempo que no tenía. Que este sí es un dolor de cabeza para el técnico. Y es un dolor de cabeza para los hinchas. Y es un tema que va a comenzar a ser complicado para los propios jugadores en la cancha. El bajísimo rendimiento de Rochette. O sea, Nacional se acostumbró durante tres temporadas a tener un arquero que ni siquiera los jugadores necesitaban mirar para atrás cuando pateaban un tiro libre y los rivales. Puedes saber que la pelota terminaba afuera o en las manos del arquero. ¿Correcto? Rochette era de los tipos que en determinado momento no solamente tapaba pelotas normales o semidifíciles para un arquero. Te tapaba las imposibles también. Era el arquero que te tapaba dos, tres pelotas que el resto de los arqueros no te tapaba. Hoy no solamente no te tapa esas pelotas, sino que está perdiendo pelotas que otros arqueros no perderían. O sea, que te cabece la Quintana dentro del área chica y te termine marcando un gol es un tema preocupante. Muy preocupante. Más allá de que en el primer gol de la Quintana también tienes directa responsabilidad. Que te cabece la Quintana dentro del área chica es harto preocupante. Aparte, la pelota llegó como un globo, ¿no? No, no. A ver. O sea, había tiempo. Yo lo que veo... Y ayer de nuevo. Muchos jugadores de la selección uruguaya que bajaron muchísimo el nivel después del... Es cierto. Porque veo a Valverde, Matías Solivera. Claro, pero en la misma bolsa de Rochette meto a varios que el Mundial. Pero no es un problema... No, pará. No es un problema de Nacional. Yo te estoy hablando de Nacional puntualmente en este momento. Que Nacional tenía un arquero que parecía inexpugnable. Por momentos, ¿cuántas veces estuvimos diciendo acá, en este país Nacional ganó por Rochette? Y por Vergesio. ¿Cuántas veces Rochette tapó falta de rendimiento colectivo en Nacional? ¿Cuántas veces Rochette fue clave? Bueno, tan clave fue con las tapadas que tenía que el técnico de la selección decidió llevarlo a la selección. ¿Por qué? Porque Rochette era absolutamente excluyente. Era inimaginable que Rochette se metiera tres goles en los partidos. Ahora, Rochette tiene que mejorar porque si no, así no lo venden tampoco. En este nivel no se vende. No, Alberto. Tiene que mejorar. Después votará hasta el puesto en la selección también. Bueno, eso sería lo de menos. Pero él está procurando una salida. Una salida al exterior. Así no se vende. Ah, no. En todos partidos es un paso atrás sin duda. Son muchísimos pasos atrás, lamentablemente. Y yo no sé si quizá en algún partido no le des una chance de hechazo para que descanse un poco. Capaz que se despeje un poco el arquero de Nacional y cuando vuelva con todo. Y cuando vuelva con todo. No, no. Pero en el caso de Rochette. ¿Para qué no? A veces no, pero pasa. Hay profesionales que están superados. No pasa a todos. A nosotros también. La ola te pasa. Y capaz que la ola lo pasó a Rochette. Debería ser sustituido por un partido. Sí, sí, sí. Por los años de Alberto. Sí, sí, sí. Ah, no. Sí. Yo no creo. Bueno, pero el gilipo ya coincido. No, pero cayó porque lo estaba respetando porque estaban hablando. Me parece una locura. Me parece demencial que está en el Rochette en este momento. No me parece esa locura. Rochette tiene que estar en el arco nacional porque es el capitán. Si lo sacas, le saca la confianza. Bueno, pero no. Lo tenés que mantener ahí. Porque tampoco. Ha perdido confianza, ¿no? Ha perdido confianza. Si lo sacas, un arquero que comete errores, obviamente, después de ser inexpugnable, pierde confianza, obviamente, después de cometer errores. Pero si lo sacas todavía y lo pones de suplente, lo matás. Estoy diciendo como para que el jugador, que es un jugador grande, porque no es un pibe. No, no se hace. No es un pibe. Se parte, con el arquero no corre. Es un pibe. Es un pibe. Con el arquero no. Eso lo podés hacer con un lateral. Exactamente. Con un volante, pero no con un arquero. Si vos decís, el pibe, yo qué sé, el perístico, lo estaba en Peñarol, sacalo para afuera. No, no. Él es una persona grande, que tiene una mentalidad avanzada. Alberto Moreno, que era una persona grande y lo sacaron de nacional y estaba recaliente con el periódico, recaliente con todo, porque no lo ponía. Con la poca plata que tiene en el bolsillo, en este momento, Cielic, que no tiene un mango ya en el banco, ni siquiera en la billetera. Tiene unos manguitos en el bolsillo de adelante. Si Cielic llega a sacar a Rochette, más allá de los errores que ha cometido Rochette, ¡olvídate! ¿Hasta cuándo se soporta este rendimiento de Rochette? ¿Hasta cuándo se soporta? Y hasta, yo no sé. Ah, bueno. Bueno, pero, a ver, el técnico no ha sacado determinados jugadores. ¿Por qué no pone el técnico, por ejemplo, a Teresa? Porque no es un jugador que tenga un gran nombre. Es un jugador que se puede dar el gusto, o se puede dar el lujo, de dejarlo sentado en el banco de suplentes, que no se le va a venir abajo a la tribuna. Por ahora. Después, si Nacional continúa con este rendimiento, bueno, este rendimiento Nacional lo va a transformar a Teresa en mucho mejor jugador de lo que es todavía. Porque el técnico se da el lujo de dejarlo afuera, porque es Teresa. Si Teresa se llamara de otra manera, y fuera un jugador que vino del ámbito internacional, voy a decir, loco, ponelo a este tipo, que este tipo corre, contagia, marca, te da una mano en la mitad de la cancha, vuelve, cuando el equipo pierde la pelota arriba, es el primero en volver, y muchas veces el primero en llegar, a dar una mano al equipo. El resto de los delanteros no está en condiciones en Nacional, ninguno de hacer exactamente eso. Ningún delantero de Nacional está en condiciones de hacer ese laburo de Teresa. No es que yo tenga un barrinche con Teresa. No, no, no. Considero que Nacional no tiene ningún jugador. Nacional no tiene velocidad. Vuelvo a reiterártelo. Si vos no tenés velocidad, y no tenés intensidad, hoy por hoy en materia de fútbol, ¿Nacional es un equipo intenso? No. No. ¿Qué va a ser intenso? ¿Nacional tiene velocidad? No. Entonces, decímelo. Súper anunciado. Es el equipo más anunciado en este momento que he visto. Si será anunciado. Si será anunciado. Es por lenta ese conductor. No, no. Que 10 jugadores contuvieron a Nacional durante todo el segundo tiempo. Sí, volviendo al tema de Rocher, yo me acuerdo en un momento determinado que Dabson en Peñarol lo quería todo el mundo también, y Dabson empezó a tener errores, y en un momento la gente ya, a pesar de querer a la persona, y lo que hizo, y sí, y en algún partido lo cambiaron. No, pero lo cambiaron en la Copa Uruguay porque habían dicho que iba a tener. Y cuando se fue Dabson, ahora el hincha Peñarol no. O sea, le agradeció. Bueno, pero eso tampoco Dabson llevó al nivel de Rocher. Bueno, pero estoy diciendo, no digo que son iguales. Ahora yo te pregunto, y si pierde, entra el chazo y pierde, ¿qué hace el técnico? ¿Qué hace la gente? Pará, 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 en algún momento, si el jugador titular está mal, por algo vos trajiste y me atiste en un suplente. Claro. Correcto. No es que no lo vas a poner por las dudas de que el suplente cometa otro error, y entonces tenés que llamar al presidente para que juegue arquero. No, no. Si uno no te anda bien, tenés que ponerlo al otro. Si después el otro, bueno, también. Pero si en el primer partido, ya lo cambiás, al segundo tenés un lío barro. No, pero yo no estoy de acuerdo con Alberto, que en este momento hay que cambiar. No, no estoy. Está muy ansioso, Alberto. Alberto, toda la tranquilidad que tenía el año pasado, y toda la paz que tenía el año pasado, esperando y pidiéndole a la gente que esperara a Repeto. Este año lo veo con un grado de ansiedad. ¿Por qué no le tengo confianza? Está traicionando el corazón, Alberto, porque me parece que el año pasado tenías un sentimiento hacia Repeto, un amor hacia Repeto, que no es el mismo que tenés hoy. ¿Por qué no querés? Bueno, yo también, pero te quiero decir, pero el amor te unnubilaba, que no es el mismo amor que le tenés hacia el inquieto. Julio, sabíamos que Repeto era, eso estaba contado, que Repeto ganaba el campeonato y se iba y ya estaba, vino, ganó el campeonato. Alberto le pidió que se fuera. Eso estaba ganado. Eso estaba ganado. Eso ya estaba ganado el campeonato. Y ahora cuando la gente te pide que lo llames a Repeto para que vuela, ¿vos lo llamás a Repeto o no? Repeto, lo llamaría así, o sea, no soy dirigente nacional, pero si él tuviera que venir para Uruguay, que agarre nacional. Bueno, a ver, pregunto, ¿cuánto le queda a Sielinski? Ah, bien, bien, bien preguntado eso, excelentemente preguntado. Ah, gracias. ¿Por ahora no? No, 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 eso es tremendo lo que está diciendo. No, pero es excelente lo que está diciendo. Te agradezco, gracias. Para mí, para mí, no tiene nada que ver que sea argentino. Para mí, Julio, no tiene nada que ver que sea argentino. A ver, si pierde. Que sea extranjero. Si pierde en estos primeros 3, 4 partidos de campeonato, 2 partidos seguidos, muchas gracias. ¿Y quién es el técnico nacional? Tenés que buscarle la vuelta, no sé. Álvaro Gutiérrez. Bueno, es una buena posibilidad. No, no, yo... Es una posibilidad buena. Yo te digo algo, para usted, Valentín. Sí, sí, sí. Ah, estás apretado. Para mí, para mí, es que para mí, por ahora, no están pensando en quién va a ser el técnico nacional. No, no, no. Es el Inki, el técnico nacional. El Nacional confía en el Lembo, en Ojota Morales, que también lo está asesorando, aunque no sé si le dan bola. No, no, bueno, a ver, que lo está asesorando, la verdad, yo no puedo creer, con el respeto que le tengo a Ojota, que le dejen meter bocado en este momento, porque está muy mal asesorado, pero hace mucho tiempo que no veo, ni siquiera, Domínguez, ni siquiera Domínguez cuando vino de Argentina, que le erre tanto en cuanto a la elección de los jugadores, y le erre tanto en cuanto a la estrategia elegida para afrontar los partidos. Ni la Riera duró cinco partidos. Ni la Riera, ni la Riera. Y eso que venía puntero en Copa Libertadores de América. Ahora venía puntero. Había ganado dos partidos en Copa Libertadores de América, estaba puntero en el grupo, correcto, y pierde un partido que lo peloteó a Danubio en cancha de Danubio, lo pasó por arriba, y Danubio se lo terminó ganando, viste, cuando venís con la piel embarrada. Bueno, eso fue lo que le pasó, lo peloteó a Danubio durante todo el partido, y Danubio le terminó ganando el partido, pímate, como dice Alberto. Un beso. Lo echaron, perfecto, le dieron un beso, y adiós. Pero ni siquiera, Domínguez le erró tanto como si el inque. Ni la Riera, Julio, no, espero un momento, porque la Riera se quedó sin material y no supo manejar. No es solo como le vaya a Peñarol, yo no sé, es como le vaya a Peñarol también. Porque es así el tema. A respeto al año pasado, si Peñarol arrancaba ganando todos los partidos, capaz no echaban a respeto. Sí, pero querés, tiene una cosa, Nacional, en este momento, quieras o no, lo está levantando a Peñarol. Porque cuando vos estás de un lado de la vereda, y vos ves que tu tradicional rival pierde una final de Supercopa como la perdió ayer con 10 jugadores, el equipo de Liverpool. Ya Nacional, en la segunda final de Supercopa que pierde con Liverpool, en un partido inesperado totalmente. El que se dio en el domingo, Burguerio Miguel, que ganaba 2 a 0 Liverpool, y se lo empató Nacional, yo estaba convencido que Nacional lo pasaba por arriba en el alargue. Sin embargo, se lo ganó Liverpool 4 a 2. Y ayer le vuelve a ganar un partido Liverpool bajo características absolutamente anormales para un equipo grande. Se lo gana con 10 jugadores. Bueno, pero ese es el gran problema, Julio. Ese es el gran problema. O sea, a Liverpool le faltaban como 4 o 5 jugadores. Y como si fuera poco, quedó con uno menos en cancha. Y como si fuera poco, varios de ellos eran pibes. ¿Entendés? Entonces, en definitiva, Nacional debió ganar mal planteado el partido y muy malos rendimientos. Tensión de la Flash